como Chacán y México, sea mucho mejor. Agradezco al Ingeniero Quintín Vázquez hoy para poder enviarle un saludo caluroso a nuestro Diputado Federal, al Ingeniero Salvador Romero, para que no deje de lado esta noble función de poder seguir apoyando a los jóvenes. Desearle éxito en su trabajo porque si al Diputado le va bien, a Jiquilpan y a la región le va a ir muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme estar el día de hoy compartiendo la dicha de poder egresar de una institución con mucho prestigio aquí en Jiquilpan. Agradecer a todos sus padres de familia el esfuerzo también que han depositado en sus hijos y ver la cara de felicidad que tienen el día de hoy porque hoy egresan de una institución y pasan a otra. Un pasito importante nada más nos hace falta para que todos ustedes culminen con esta trayectoria tan importante que es llevar a cabo nuestra formación personal. Ya lo decía el director, en algunas ocasiones estuvimos allá, hoy nos toca estar de este lado. Muchos de ustedes ya son misaicados. Me da mucho gusto volver a verlos por este lado terminando una etapa más en su carrera estudiantil. Veo entre los padres de familia a muchos amigos, a muchas amigas, quienes hoy se hacen con madres, hoy se hacen con padres porque entregan a sus hijos para que se les dé el seguimiento muy puntual de que terminen su formación escolar. Muchísimas felicidades, éxito en lo que viene. Estoy 100% seguro de que habrán de elegir la mejor de las opciones, de que quien se queda aquí tiene una vasta extensión para poder escoger en dónde seguir o continuar con sus estudios y quien hoy elige también emigrar a otras ciudades. Suerte, éxito, es una partecita importante pero fundamental. Muchísimas felicidades y que sigan disfrutando de su día.